No, no, no. 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 Vamos a acabar los coches y acabar los trapos para mañana ir al monte, nenos. Vamos a instalar una subvención al manemo a un HJ-61 clásico. Correcto. Clásico, clásico. Yeah. No, no. No, no. No, no, no. Llueve. 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 Se me vino la imagen. Se me vino la imagen de un triciclo en el monte, ¿verdad? Pues deberíamos hacerlo, ¿verdad? Pues deberíamos hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? En un tuk-tuk. Vamos a pillar un tuk-tuk o un vespino. Vamos a llamar a Garci con el vespino y nos vamos a ir al monte con un puto vespino. Oye, montate el vídeo de los tuk-tuk. Luego, ya luego lo monté con este. Sí, lo compartí. Lo compartí. El de los tuk-tuk lo viste, se zumba la que hace ahí en Chin Power. El vídeo de los tuk-tuk son esas mierdas de tres ruedas tipo Vespa que hay en Chinatown, en China Chinastra, en Japón. Bueno, los amarillos. ¿Sabes que hay esos amarillos? Que no me van a llamar racista, pero son amarillos. Yo soy blanco. Ya se me puede ver. Soy blanco de cojones porque tomo poco el sol. Ahí está pagando. Mira, aquí no pasa nada con el coronavirus. Ahí puedes pagar sin pena ni gloria. No entra el billete. No entra el billete, no se lo quiere. No se lo quiere. Es falso. Michelle está metiendo un billete falso de cinco. Vamos a grabar ahí al policía. No tengo, ¿eh? No tienes, no jodas. Si son cincuenta y cinco céntimos, puta rata. Me estaba metiendo un billete. El sudaca no tiene pasta. Así no vamos a ningún lado. Qué puta rata. Bueno, mete la tarjeta. La tarjeta seguro que es falsa. Seguro que es de Venezuela. Está infestada por Maduro. En Venezuela está Maduro, pero estamos tratando de salir. Ustedes tienen alcoholeta que está llegando. Aguanten, cabrones. Tiene mucha razón. Coletas y Maduro se dan por culo mutuamente. Son amigos íntimos. Aprendieron allá. Aprendieron allá. No. No. No, 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 no. No, 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 ni. Tanarán. Aprendieron. Está lloviendo, adiós dar Vamos a poner aquí Para que no nos llueva cerramos el techo ¿Cómo estáis de la cabeza? O sea, porque el comunismo tan arrecho Llueve a ochenta ¿Cómo que si te fueran a cuidar mamacuevo? Se creen que somos de Madrid o algo así Aquí estamos acostumbrados a que llueva, que somos gallegos Hasta este es de Madrid gallega O sea, somos todos gallegos Aquí nos llueve y aceleramos más Porque nos mola a nosotros notar como el coche desliza El socialismo es una mierda Ellos dicen que piensan en lo mejor para ti Y el único que sabe que lo bueno para ti eres tú ¡Correcto! Eso tiene razón Yo lo único que sé lo bueno para mí soy yo Punto Aunque la cagues, da lo mismo Pero la cago yo La toma como una experiencia y se acabó Aquí te están diciendo No viajes de más de ochenta porque eres un inútil Un senútero de mierda que no sabes conducir Todo da una de cal Otra vez, ya tomamos ¿Qué caras tiene? No nos cortamos un callo Todos somos un pájaro que vuela A la vez Hacia el norte Y hacia el sur Todo lo que se vuelve a contar Ahora ya Todo lo que se rompió Ahora paró de llover de repente Y ahora ya está seco Aquí no llovió A ver, lo cierto es que lo de Galicia es un sinvivir O sea, acabamos de estar lloviendo a cántaros Y aquí aún no llovió, o sea, no llegó la lluvia Está nublado pero no llovió O sea, aquí llueve cuando nos sale de los cojones a los gallegos Y dónde nos sale de los cojones Correcto, o sea, vamos Es lo que hay A ver, la lluvia le hace caso hasta un medio venezolano gallego Y algo más Italiano y americano, un poco de todo No hay por dónde cogerlo A ver, ya os lo dije más veces En Zumbalacazán y Chimpower El más normal soy yo Y mira cómo estoy Cuidado Lo más normal es Es un porro gigante Mezclado con orina de gato Bueno, vamos a compartir esto en YouTube Lo voy a compartir en YouTube Lo voy a bajar para el móvil Para el móvil, millonenos Y lo voy a compartir en YouTube Y punto Y en Instagram lo voy a compartir Con dos cojones Vamos allá Mañana más y en el monte